La verdad es eso, sería una hipocresía, porque es la pregunta que me hace todo el mundo y entiendo que muchos se la hacen también. Primero yo garantizo acá, y me hago cargo de lo que digo, no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en Juntos para el Cambio. No hay ninguna posibilidad. Y me hago responsable desde el lugar que a mí me toca. No hay ninguna posibilidad. Tenemos un mecanismo en la Argentina que define cómo se eligen las candidaturas. Y que, como siempre, en la democracia seguramente es el menos malo de los sistemas, que es la PASO. Todos los que querramos, y me incluyo, ser candidatos vamos a la PASO, y ahí discutimos. Ahora, que en el camino pueda haber diferencias, y sí, puede haber diferencias. No todos pensamos igual. Y respecto de la decisión que a mí me tocó tomar, y me hago responsable, yo tengo una ley en la Ciudad de Buenos Aires, votada a fin del 18, que dice que en esta ciudad se vota con boleta única. Y no hay margen para la interpretación. La ley es clarísima, cualquiera que tenga alguna duda, un clic en el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, lo dice muy claro, se vota con boleta única. Que además es algo que venimos promoviendo desde Juntos para el Cambio y desde el PRO, desde hace años. Hay una ley, un artículo que es igual al que se propuso a nivel nacional. Con lo cual, yo lo que hice es cumplir con la ley. Y lo sostengo y me hago cargo. Estoy para discutir con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo. Lo que no podemos es no cumplir con la ley. Y una ley, además de algo que está bien, que es la boleta única. Y así vamos a votar en la Ciudad de Buenos Aires y esa es mi decisión. Y me hago cargo. Perfecto. Y la otra pregunta que seleccioné entre las que mandaron a través del QR desde el público es si se puede acordar mejoras para el campo con el kirchnerismo y el peronismo. Yo primero, porque alguien que preguntó así es porque hace una diferencia, hace una diferencia. La hacen en la pregunta la diferencia. Una cosa es el kirchnerismo, otra cosa es el peronismo. Seguramente los límites son borrosos, pero entiendo que habló antes que yo el gobernador Schiaretti. Bueno, yo no lo considero un kirchnerista, un peronista más tradicional. Entonces, con el kirchnerismo la respuesta es no. No, porque no cree en el campo, porque tiene un prejuicio con el campo, porque los considera, insisto, nos considera, porque yo soy de familia de productores también, nos considera a sus enemigos. Y ha hecho todo lo imposible por joderle la vida al campo todo el tiempo y lo va a seguir haciendo. Entonces, con el kirchnerismo no. Pero seguramente hay gente como, no lo escuché, hay gente como el gobernador de Córdoba que estuvo antes y muchos otros con los que seguramente sí. Y lo pongo al revés. Si nosotros no logramos un acuerdo más amplio, todo lo que yo propuse, todo lo que propusieron todos los anteriores que hablaron hoy a la tarde acá, es mentira. No se lo crean. Porque esto, o sea, vivimos en un sistema republicano. Con división de poderes, estoy diciendo una obviedad, educación cívica de primer grado, que tenemos un congreso que se vota por mayorías. Y las leyes que implementan muchas de las cosas que yo dije y muchas de las cosas que los otros dijeron antes, se implementan a través de leyes. Que hay que acordarlas. No hay ninguna posibilidad, ni el más optimista de los optimistas de las elecciones que podamos hacer, que digan que vamos a tener mayoría propia. No existe. No existe. Y por el bien de la democracia casi diría yo, por suerte, hay que acordarlo. Con gente como el gobernador que estaba acá antes y muchos otros. Por eso dije que en las propuestas seguramente hay muchas coincidencias. El tema es quién es capaz de llevarlas adelante. Y la primer premisa para llevarlas adelante es lograr y tener la capacidad de construir el consenso y el acuerdo político para eso. Yo no tengo ninguna duda que es posible, va a ser trabajoso, difícil. Y seguramente para construir ese consenso habrá que sumar a algunas personas del peronismo, como el gobernador de Córdoba y algún otro. Con lo cual, te lo pongo al revés, si no logramos eso, no hay transformación. Si no logramos eso, no hay reforma. Ni para el campo, ni para ningún sector de la Argentina. Te hago la última. Me levanto, pero a veces me apasiona un poco. No hay problema. Ahí nos queda un minuto, así que aprovecho para canalizarte otra pregunta que se repite en varios de los mensajes que llegan al WhatsApp. ¿Qué posición tomarías en tu eventual gobierno ante un corte de ruta? Depende. También es facilísimo. Yo grito acá, los saco a patadas, todos se paran y me aplauden. Hablemos en serio. Hablemos en serio. Depende. Depende cómo sea el corte de ruta. Y de vuelta, para mí, esa que vos me preguntás, no es una decisión hipotética. Yo eso lo enfrento todos los días. Yo gobierno, yo decido en la Ciudad de Buenos Aires situaciones como la que vos me decís. En la Ciudad de Buenos Aires, si hoy vienen 100 personas, lo sacamos. Si vienen 500, también. Y obviamente, nadie se entera porque no llegan a suceder. Ahora, cuando tengo manifestaciones de 30.000 personas, 40.000 personas, como son las más grandes que tenemos con demasiada frecuencia en la Ciudad de Buenos Aires. El que venga acá a decirles que con 30.000 personas en la calle, lo va a sacar con la policía. Es mentira. No existe eso. Pero hagamos los números en serio. Hablemos en serio por una vez. Técnicamente, la gente que sabe te dice que en una manifestación, para poder correrla, necesitas un policía, cada dos manifestantes o cada tres. Seamos ambiciosos, digamos uno cada tres. 30.000, 40.000 personas, matemáticas, requieren 10.000 policías. Yo en cada momento, nosotros tenemos 25.800 y monedas policías en la Ciudad de Buenos Aires. 26.000, digamos, ¿no? Cuatro turnos, tres por día, más feriados. 26.000 dividido cuatro, te da 6.500, 7.000 policías en la Ciudad. Es mucho. Per cápita, depende cómo lo tomemos, per cápita contra los 3 millones de habitantes que vivimos y dormimos en la Ciudad, es mucho. Si uno toma los 6 millones que están durante el día, está bien. Yo para sacar la manifestación, tengo que dejar cero policías en todo el resto de la Ciudad. Cero policías en los hospitales, en las escuelas, en las esquinas, para mandar todos a la 9 de julio a sacarlos. Yo me hago cargo y tomo la decisión de no hacerlo. No hacerlo, porque tengo que vaciar la Ciudad de policías. No hay policías en el banco de suplentes, por si acaso. Entonces, no es realista. No resiste ningún análisis el pensar que con 30.000 personas en la calle vas a vaciar todos los policías de la Ciudad y mandarlos todos a la 9 de julio, mientras afanarían a la gente en cada esquina. Esa es la realidad. Eso es lo que a mí me toca decidir todos los días. Por eso, cuando vos me preguntás eso, yo te contesto, depende. Depende cómo sea el corte de ruta, depende cuántos, depende dónde, depende cuántos policías tenés. Cualquier otra respuesta no es seria. Está bien, perfecto. Horacio, muchísimas gracias por este rato. De nada. Lo que tenés por ahí. Tu carpetita. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Por acá, por acá, Horacio. Bien, que bajes por acá, que está organizado para eso. Bueno, hemos llegado al final de este evento. Les voy a pedir un minutito para recibir a Nicolás Pino, que debe estar por ahí, para que los despida a todos ustedes. Hasta ahí, Nicolás está saludando a Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, charlamos un ratito breve, corto. Te invito a sentarte, ya está, en mi sillón, en mi living. Hemos tenido una jornada larga. Todo el mundo se ha quedado acá súper atento. Me parece que eso muestra un poco la importancia de las características del evento que armaron y del formato que tenía de escuchar en primera persona y sin intermediarios a los candidatos presidenciales. Contame para vos cuál fue tu percepción al final del día. Cecilia, me parece que el haber tenido acá durante la tarde a seis candidatos, o seis precandidatos a presidente, marca realmente la importancia que le da al campo la política, o por lo menos lo que muestra, la importancia que muestran le van a dar al campo en el caso de que alguno de ellos llegue a ser presidente. Me gustó también que en algún momento de entrada y salida había algunos diputados también del peronismo, quiere decir que si bien no vino ningún precandidato, gente del oficialismo estuvo acá, eso está bien. Y me gustaría muchísimo que ese trabajo que se llevaron los candidatos, esos lineamientos que salen de la sociedad rural, que como dije cuando empezamos la tarde van a formar parte de un gran trabajo que estamos haciendo entre un montón de entidades, que esos lineamientos realmente, esos nueve lineamientos van a ayudar mucho en la Argentina que nosotros vemos hacia el futuro. Y también ellos, me parece a mí, tienen que tener claro que el campo, el sector más competitivo y productivo de la Argentina, no le va a dar un cheque en blanco a nadie, sino que realmente vamos a estar encima y vamos a querer no solo escuchar palabras para generar el aplauso, como decía alguno acá, sino que realmente con cosas concretas, porque está muy lindo que te digan que la retención, que en el tiempo, bueno, acá si no se baja el gasto y por ahora ninguno de los que estuvo dijo cómo lo va a bajar, sabemos que es difícil el tema de que bajen los impuestos. Te iba a decir eso, que pensando un poco, si querés vaso medio lleno, vaso medio vacío, todos los candidatos que estuvieron acá, dijeron que hay que atacar el gasto público, una conciencia bastante generalizada de la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, ahora todos, o la mayoría de ellos en realidad, no todos, pero la mayoría de ellos marcaron que el campo con las retenciones va a tener que tener paciencia, ¿no? Sí, por eso, y en ese librito que se llevaron, le mostramos que se pueden sacar las retenciones, no es real que dicen que es imposible. Lo que pasa es que, bueno, la política es así, cuesta poner un impuesto, después bajarlo, cuesta muchísimo, pero vuelvo a repetir, todos coinciden en que bajar el gasto todavía no dijeron cómo se lo están imaginando. También había mucha conciencia de varios de los candidatos que lo mencionaron de las necesidades más allá de retenciones y tipo de cambio del sector, ¿no? Escuché a más de uno mencionar las tasas municipales, los impuestos para los caminos rurales que no existen, no se hacen o están pendientes, la necesidad de infraestructura que necesita el campo. Pero, claro, a ver, eso es necesario y es necesario en serio y se lo venimos diciendo a la política de hace mucho tiempo, bueno, pero me parece que algo llegó para quedarse en esta Argentina, que es que realmente nuestro sector ya dijo basta, no, por este lado no es el camino y estamos cansados realmente de que se insista, vuelvo a repetir, como le decimos públicamente, no sólo este gobierno, sino los últimos gobiernos de los últimos años, insisten con una política que es en detrimento al sector nuestro, y cuando digo campo no sólo somos los productores, sino la cantidad de gente o la cantidad de actividades que forman esta gran agroindustria, tengan claro que el campo sabe que por acá no es el camino y que no vamos a ir a aceptar fácilmente que nos muestren más de lo mismo. Tengo una pregunta a vos, esta es una reunión de delegados, de gente que está en la militancia sindical del sector, ¿cómo crees que tienen que moverse cada uno de ustedes con las fuerzas políticas, con los candidatos y con los espacios políticos en cada uno de los lugares donde están hoy, de cara a hacer llegar sus propuestas y hacer escuchar sus planteos? Siempre decimos que desde la rural hacemos política, pero no política partidaria, por eso estamos en capacidad por ahí de armar esto, que no es menor, acá los delegados, los directores, todos los que hemos estado acá colaborando de una u otra manera, sintámonos orgullosos de lo que hicimos. Esto que se logró en la sociedad rural no es menor, que parece una cosa fácil, no es común. Es dificilísimo de organizar, es difícil que vayan todos los asistentes y es difícil para todos los sectores, es un logro realmente. Por eso hay que ser como parte de la sociedad rural argentina, sentirse orgulloso de pertenecer a una entidad que puede generar este tipo de espacios y eso es mérito de todos. Todos nos tenemos que involucrar como fuera en la política del pueblo, de la ciudad, política nacional, provincial, lo que fuera. El que tenga algún sentimiento de meterse en eso, yo creo que hay que meterse porque llegó el momento de involucrarse y de meterse en ese barro que mucha gente de la política mezquina también. ¿Qué quiero decir con mezquina? No le interesa que lo metamos nosotros. Entonces, bueno, tenemos que ir y exigir nuestro... Porque tenemos un espacio ganado y tenemos que ir y pedirlo y demandarlo. Así que mañana vamos a seguir con este trabajo de los delegados, ya creo que somos 150, 200 personas a la mañana acá. Y parte del laburo del día va a ser eso. Cómo nos involucramos en la política donde se generan muchas cosas que hoy hemos escuchado acá. Perfecto. Nicolás, gracias a vos por la convocatoria y por la confianza para llevar adelante este evento de hoy. Gracias a todos ustedes por la atención, la asistencia durante todo el día. Y bueno, será hasta mañana. Yo les quiero pedir un aplauso para Cecilia, que se comió 5 horas acá estoicamente. Así que muchísimas gracias. Sin acercar a lo que decían los candidatos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos por la confianza. Nos vemos mañana. Buenas tardes. La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada de tu alma tan profunda